Por la noche ruego al cielo Que el dinero no se me suba al cerebro Sé que ahora estoy en boca Porque creen que he cambiado Porque llevo nueva ropa Siempre quise un auto nuevo Una casa grande pa' todos mis sueños Un jardín para perderme Entra el perfume de las rosas Y el aroma de tu cuerpo No esperaba en la ciudad Un ángel como tú Que viniera a rescatarme Que llegara para amarme Me enamoré de ti De tus ojos que son igual a un par de estrellas De tu risa que termina con mis penas Y de tu boca que me sabe a fruta fresca Siempre quise un auto nuevo Una casa grande pa' todos mis sueños Un jardín para perderme Entre el perfume de las rosas Y el aroma de tu cuerpo Yo no esperaba en la ciudad Un ángel como tú Que viniera a rescatarme Que viniera a rescatarme Me enamoré de ti De tus ojos que son igual a un par de estrellas De tu risa que son igual a un par de estrellas De tu risa que termina con mis penas No imagino mis días De tu vida sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video